TOKYO ANTES ¿Qué onda chicos? Estamos aquí en la exposición de Tokio antes y después. Vamos a explicarles un poco de lo que va esta expo. Estas fotografías se tomaron desde 1930 a 1940. La mayoría son fotos antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, precisamente son este tipo de panoramas y de personas que se retratan. En esta primera parte de la exposición, que es la parte de antes, es lo que hay. Vamos a la parte después, que seguramente les va a llamar mucho la atención. Aquí tenemos tres fotografías de estilo muy harayuku. Estos vienen de la colección Tokio Innocent, de Mikannia y Tiago, son de 2013. Toda la explosión kawaii que surgió en 2005 más o menos. Ya se ve la lluvia de colores, ya es el Japón explorando otras texturas, otros terrenos, nuevas cosas. Ya es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya se rompe un poco esta barrera. Y entonces todos los jóvenes están experimentando. Vemos mucho el contraste que hay con las fotografías de antes, que son en blanco y negro, con las de ahora que son mucho de color. Y son varios fotógrafos las que se exhiben aquí, relacionado a la cultura pop en Japón. Entonces, vamos a ver algunos. Otra expo, también en el mismo segundo nivel. Esta habla sobre los templos, ídolos. Entonces, bueno, les vamos a dar una vuelta de lo que hay aquí. Se ven muchas máscaras y también podemos ver fotos del templo de Nara, que es gigante. Gracias. 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 Afuera, ya salimos de la expo. Estuvo muy interesante. Me gustó la parte del baile con las máscaras, ¿cómo se llaman? ¿Gigaku? Y la fusión de conceptos de lo tradicional con el ballet occidental. Es el ping-pong de nazas en un lado, te cultivas, vuelves a retomar cosas. Exacto, este sincretismo que hay mucho en la cultura japonesa. Y lo vimos también en la expo, en la de Tokio antes y después. Después ya vimos cómo se fusionaba, pues, principalmente respecto a la moda, que tiene bastante que ver con cómo Japón percibe al resto del mundo, ¿no? Y cómo lo adapta a su cultura o a sus gustos incluso. Entonces, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse hacia Stage, darnos un like, activar la campanita, etc. Y pues, esperemos si hacemos más seguido este tipo de videos, ¿no? Para que conozcan un poquito de lo que hay aquí en la Ciudad de México y a nosotros también, ¿no? Entonces, yo soy Yuria, Yisa, nos vemos en la próxima. Bye.